Música Amigos que creen nuevamente me encuentro en el hotel Niquelodion Rivera Maya el día de hoy tengo unos grandes invitados la actriz y conductora Adonis Hernández con su esposo también el actor, director, escritor Rodrigo Cachero y sus pequeños hijos Kai e Ian vamos a ver a los personajes a bailar, a empaparnos a disfrutar de Aquanik así que no se despeguen y acompáñenme Música Amigos pues estamos aquí con Adonis Hernández una gran amiga de hace muchos años después de 5 meses encerrada en un reality show muy padre sales y ya dicen vámonos de vacaciones a la Rivera Maya con toda la familia oye tocaba dice Rodrigo que que él no se cree tanto el que yo haya estado allá como sufriendo y trabajando y ese tipo de cosas sino que él me veía de vacaciones ok entonces para él estas son como vacaciones de las vacaciones pero realmente si las necesitaba o sea imagínate 5 meses fuera 5 meses en otro mundo completamente diferente al de ser mamá y sin cama, sin lujo, sin baño, sin nada llegas aquí a Niqueludio en Rivera Maya y es comida, buffet, la cama, Bob Esponja y todo todo, no y aparte que yo ya había empezado mi dieta ya estaba empezándome a cuidar el ejercicio y todo ya valió ya valió pues parte es parte de las vacaciones este ay no pero si nos hacía falta yo le había prometido a Ian que si obviamente no lograba regresar para su cumpleaños para su cumpleaños que le iba a festejar su cumpleaños de una manera inolvidable y que mejor lugar que aquí Niqueludio ¿cómo le han pasado? ay padrísimo, padrísimo las albercas están increíbles, los toboganes, esta vista no puedo decir que la extrañaba porque la viví sí claro estos 5 meses igual fue en el Caribe, la playa de República Dominicana es una cosa impresionante, preciosa me despertaba con ese mar divino y todo el tiempo recordaba a mi hermoso Cancún entonces estoy en mi lugar de origen pues vamos a ver más imágenes de estas vacaciones que están muy padres, muchos personajes hemos bailado, hemos comido, hemos disfrutado así que vean las imágenes la dianez con su familia aquí en Niqueludio gracias a mi a ti gracias a mi gracias a mi seguimos disfrutando de Niqueludio y bueno ya estamos con Rodrigo Cachero que hace rato te vimos ya disfrutar del parque con los hijos, con nadie después de 5 meses de no verla no estar con la familia todos juntos se viven a la Riviera Maya si hombre la verdad es que ya lo estamos esperando porque Adi vivió su Survivor allá y yo viví el mío pues encerrado en el ruido cuidando dos niños dos niños en pandemia el último mes fue el más tranquilo porque encontré un curso de verano en donde ya iban pues unas horas a divertirse y todo y yo podía leer, escribir o simplemente tirarme pero una vez que regresó Adi fue maravilloso porque los niños la extrañaron pero la extrañaron bien porque no fue como ay perdí a mi mamá no la comunión fue inmediata y a Adi se le ocurrió venir a la Riviera Maya de donde es originaria y pues que mejor lugar que este es un paraíso ya sé oye yo tengo un tacho muy grande porque no he visto Control Z que ya van en la segunda temporada a ver si y me tocó la verdad hoy ver toda la gente que se acerca y dice el fenómeno que es Control Z ¿no? sí fíjate que no pensábamos que iba a ser como un trancaso a nivel mundial pero al momento ya de analizarla uno ya la verás creo que los guionistas y Lemon le dan al clavo algo muy importante que es esto ¿no? que es un arma ¿no? alguien se roba el wifi de la escuela de una preparatoria y aquí está tu vida Carlin aquí están tus secretos tus fotos cuentas bibliarias videos cosas que son secretas ¿no? es el momento de que un personaje se entera de todo esto y lo empieza a publicar pues tiene el poder para cambiar muchas cosas de ahí a que no nada más gustaran México sino en muchas partes del mundo que los jóvenes se identificaran porque parece que ya los jóvenes nacieron con el celular pegados al teléfono pegados pegados entonces yo estoy muy contento de pues haber hecho casting y callback y haberme quedado con el personaje del director Quintanilla el director de la preparatoria y que también hice una sinergia bien chida con los chavos porque te comenté hace rato no son creídos no son presumidos tienen mucha hambre gente nueva gente nueva muy talentosa aparte porque he escuchado y todo lo que dicen ajá y pues nos fue muy bien en la 1 nos está yendo muy bien en la 2 y pues oye ya les dieron luz verde para la tercera muy pronto la tercera para que estén pendientes sigan las redes sociales también de Rodrigo y vamos a ir disfrutando del Caribe Mexicano aquí en la Riviera Maya y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.